Junta las luces y las mezclas, hace que se pierde, pero en estricto rigor, cuando logra hacer bien el enfoque es un objeto con luces independientes, casi como ventana, era uno, ese es uno solo, el típico ovni con la lucecita que uno ve, tipo tren dicen los pilotos, que parecen tren de ventanilla, como un carro de tren, el movimiento es como super rápido, y hay de todo, hoovering le dicen los gringos porque tienen un sistema de balanceo, cuando uno ve realmente uno y sabe cómo lo distingue, o están muy quietos, generalmente se mueven raros, no, 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 son como perfectitos los movimientos, o están parados o se mueven medio, claro, se mueven así como, así como dudando, así como que no están brillando, oscilan, claro, dicen que tienen que ir por la onda magnética, vámonos a México, esta vez el 22 de septiembre, el objeto que ha parpadeado en el cielo para ustedes, los últimos habitamientos, este es notable, por favor, mira, sale de esa nube, y empieza a lo que toquen, ah, no sé, porque lo vienen siguiendo de antes de la la nube el objeto, y se quedaron ahí, parado el par de amigos a ver si lograba salir, y obviamente el objeto siguió su camino, y finalmente terminó de aparecer al otro lado de la nube, notable, compadre, es una muy buena toma, están por el sol al chancho, y ahí comentan, está re lejos, es una luz muy potente, porque en verdad, a mí me da para pensar que puede ser un avión, mira, por ejemplo, ¿por qué una estrella no se ve en el cielo del día? no es porque no estén ahí, sino porque la luz del sol termina apagando la poca luminosidad de la estrella por la distancia, cuando en un cielo, tú puedes ver un objeto iluminado, debe tener una potencia así, tan superior a mi propio hacer astronómico que me espera en mi casa, que yo jamás apuntaría un gato con aquello, ¿cuántos gatos han muerto? ninguno, al papel nomás, ¿de qué estarán hechos esos dos, para que no se puedan identificar? fíjate que, dicen que están hechos de un metal que son, es como adamantium, dicen que es un metal muy delgado, pero al mismo tiempo rompible, dicen que se puede arrugar, y que siempre vuelve a su estado original, o sea, es livianito, pero muy resistente al mismo tiempo ay no te quedo siempre que se sabe dicho, ah, porque no han atrapado, Bob Lazar ha dicho cómo funciona, dicen que el campo magnético es natural, dicen que son sellados, pero en cierta condición cuando están dando no, 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 pero espérate, pero es genial, porque dicen que cuando están andando, se puede convertir una pared, o prácticamente todos los otros paredes, todo es una ventana, y pueden ver todo, ¿cachai? o sea, claro, manejar la materia a ese punto acá, me quiero casar con un extraterrestre exacto, quizás tenga tres y tener extraterrestritos extraterrestritos, ya que acabas que tenga dos, y ocupa todos los agujeritos oiga ya ya, po nos vamos aquí a Ucrania, antes Unión Soviética vamos con este video que fue el 3 de septiembre también, hace pocos días, en Ucrania esto es de pasarte, mira, que esa hueá, dime tú, no es un globo, después se pega un pico, ¿un qué? no, es un murciélago un cepelio un cepelio ah, un cepelio, no, claramente no no, es un murciélago un murciélago, claro, que buena, con la ala estática, no, eso está lejos, eso debe ser grandísimo no, es el mono ese que vimos una vez que pasaba por debajo, que es ese de tiempo ah, sí, 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 se parece, no, pero no, no es es un objeto curioso, de una forma, que se mueve bastante más rápido, contra el viento como se puede ver en el dibujo de las nubes, mientras el viento está todo tirando a las nubes estirando a la sala derecha, este ovni, o este objeto no identificado, viaja en dirección contraria es raro puede pasar, que como el viento está todo certificado, genial, pero puede pasar que igual está tan oscuro, que podría está dentro de la posibilidad está dentro de la posibilidad había el de las luces, a mí me parece que son y vamos con el mejor, querés luces buenas esto en Santiago de Chile te pasaste aquí digan lo que digan, que son pruebas de aeronáutica, ni cagando cállate el porte de las luces perdóname, compárenme con un edificio que está infinitamente más cerca del balcón que las luces, deben ser una hueá gigante eso no es un helicóptero, eso no es un avión eso no son fogatas, las fogatas no pueden desplacarse y correrse mira, mira de la derecha como corren eso no es un auto, no es un camino huevos son una media manga el cheque siempre está pegando huevos los cerros huevos te pasaste, si eso está falseado el hueón, que le den pega en la industrialidad de México ahora pero si yo he de creer, si es de tengo en la buena fe, que pedazo de testimonio videograbado mira, y tiene esa variación de colores propia que aún cuando no sea de alta definición la cámara logra captar que hay pero esto es como una discusión ahora, miren, no, aquí está ya están como en esa ya están como en la casa sin teche yo creo, como con un vidrio de hecho me acuerdo que en algún momento este video en particular se decía que eran algún, alguien trató de decir que eran como tipos de pruebas de aviones pillanes perdón, que avión se queda parado o que para a menos que a esa altura no, lo que pasa es que vienen hacia el frente y parece que están parecen para el lado las piezas porque entonces todos tendrían que estar en la misma altura están detenidos, señor y comienzan a dejar y calcule la velocidad uno ha visto pasar aviones vea la relación de abajo de la cantidad de terreno que abarcan en tan poco tiempo como que están esperando que uno se vaya que el otro se vaya están haciendo operación de IC es súper sincronizado como se va de uno y los otros ya van, si nos pillan esto es lo que tenemos que hacer exacto están preparándose para el nuevo vagón yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir si llegan voy a decir que soy amiga Salfate excelente muy bien ahí estaban los ovnis con las últimas pruebas que no se han haciendo